Balón, ¿sí? En la primera idea, bla bla bla, y ahí pone su detalle. Después, nos bla bla, bla bla bla, bla bla bla, ¿sí? Pero esto va a hacer cada párrafo, un párrafo, un párrafo, un párrafo, un párrafo. Y aquí un detallito, ¿vale? Yo ahora leer la primera. Y ustedes van a ir subrayando lo que es importante La cara de Estados Unidos ya no es blanca o negra Ahora es una mezcla Las calles de Los Ángeles, Chicago, Nueva York y Miami Se parecen cada vez más a las de México, San Salvador, San Juan y Santiago de Cuba Para alegrías de muchos y horror, supongo, de unos pocos No fue cirugía plástica, aunque el proceso de cambio Sí se empezó a notar en los hospitales Uno de cada dos bebés en California es latino Y el resto del país va en la misma dirección Todo el mundo anotando en el balón La idea principal de esta, la primera idea La primera idea, denle espacio porque van a tener más ideas Y un pequeño detalle acá